Super, porque Alifine se fue a la bosta. ¿Vamos a pasear? ¿A pasear? Dale, gordo, vamos a la sierra. ¿O prefieres quédate acá con mi vieja? Eh, no. Bosta que no. Bueno, listo. ¿Para dónde vamos? Donde pinte. Cuando salga el sol voy a estar llegando a Córdoba, mi estanciera y yo por la ruta. Mirando alrededor, oliendo el campo, no tengo estereo pero voy cantando. Una ocellita con agua de mar, un océano de lágrimas. Cuando salga el sol voy a estar llegando a Córdoba, mi estanciera y yo por la ruta. Mirando alrededor, oliendo el campo, no tengo estereo pero voy cantando. Una botellita con agua de mar, un océano de lágrimas. Si me sobra una moneda te voy a llamar, si tengo tiempo te voy a extrañar. Espero que no me guardes rencor, porque es muy feo. ¿Qué abuso? Vivo acá y hay una banda en lugares que no conocía. Benny, gordo, mira. Tantos kilómetros, yo recorrí por vos, será que todavía me haces feliz. Mortal. Está buenazo. Mira, allá se ve la autopista. Viste Tazar Palas a Córdoba. Ve. Viste Tazar Palas a Córdoba. Viste Tazar Palas. Viste Tazar Palas a Córdoba.